Comenzamos. Las imágenes corresponden a la 11 Calle Poniente, la Rubén Darío y la 75 Avenida Norte. En los tres casos, los habitantes responsabilizan a personas que se dedican a comercializar metal como los responsables de la desaparición de las estructuras. Esta situación pone en peligro a quienes conducen y caminan, sobre todo en horas de la noche, por la falta de alumbrado público. En más hechos, le contamos que siguen las denuncias en contra del Hospital Rosales por la falta de medicamentos. Esta fotografía nos la hizo llegar un paciente, quien asegura sufre de una enfermedad cardíaca. El médico le habría recetado estos medicamentos, pero al solicitarlos en la farmacia, se encontró con la sorpresa que el centro hospitalario no contaba con tales medicinas. Y nos vamos hasta la colonia Laico de San Salvador, donde una cárcava se ha generado en la 31 Calle Poniente, la 3ª y la 5ª Avenida Norte. La situación tiene preocupados a los pobladores. El hueco mide aproximadamente 4 metros de profundidad. Las lluvias de las últimas semanas han provocado que la grieta aumente de tamaño. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.